La soprano Montserrat Caballé murió el sábado a los 85 años. La diva mundial de la ópera estaba ingresada en el Hospital San Pau de Barcelona desde mediados de septiembre, según medios locales, debido a problemas de vesícula. La cantante catalana deja como legado una impresionante carrera de más de medio siglo, en la que compartió escenario con los tenores Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras. Caballé debutó en 1956 en la ópera de Basilea con la Bohème de Puccini, y a lo largo de su trayectoria interpretó óperas como Lucrecia Borgia de Donizetti, Cosi Fantute de Mozart o La Traviata y Aida de Verdi. Pero la soprano no se limitó a los estrictos estándares de la ópera. En 1988 sorprendió al mundo grabando junto a Freddie Mercury, el vocalista del grupo de rock británico Queen, el álbum Barcelona, cuyo sencillo se convirtió en el himno de los Juegos Olímpicos de 1992 en la capital catalana. La cantante estaba retirada desde hacía varios años, en los que sufrió un ictus y una conmoción cerebral. El funeral de Caballé está previsto para el lunes en el Tanatorio de Les Corcs en Barcelona.